El rockero Miguel Pizarro dejó la batería y el bajo en la banda Columpio para convertirse en el diputado venezolano más joven en presidir una comisión en el Parlamento, un Parlamento en el que Pizarro ya había pasado su infancia. Yo crecí en este Parlamento porque no había plata en la casa por una guardería, porque no había plata en la casa para que alguien me cuidara después de que yo saliera del colegio y me tocaba salir y agarrar el metro en Palo Verde y venirme, bajarme en Capitolio y me buscaba a Argenia. El joven diputado viene de una familia de tradición política, que huyó de la dictadura de Augusto Pinochet y se instaló en el país caribeño. Pizarro, quien argumenta no tener descanso ni tiempo para ir a la playa o sostener relaciones personales, considera que Venezuela tiene abundantes carencias. Unas carencias que además le han afectado de manera personal por la enfermedad que sufre su hermana, cuya salud depende de una medicina. Y lamentablemente esa medicina no llegó más a este país. A pesar de todo, Pizarro es optimista y tiene muy claro lo que quiere para el futuro de su país. Salud, alimento y poder adquisitivo. Que lo que tú ganes te alcance para vivir, comer y estar tranquilo. Que puedas saber que si te pasa algo, tienes la garantía de que puedes conseguir lo que necesitas. Para el joven diputado, Venezuela es un país privilegiado, con una geografía que la mitad del mundo quisiera tener.